Díaz, doctor Enuel, ¿cómo anda? Muy bienvenido acá a nuestro humilde espacio. Gracias Santiago, buenos días, gracias por la invitación y quiero aclarar que vi una persona que hizo un comentario diciendo bueno, pero ¿qué está pasando entre Santiago y Enuel? Absolutamente nada, es la evidencia que estamos aquí dialogando. A la gente le gusta el qué pasa, por eso es que los programas de Chimento son tan exitosos. Así que absolutamente nada y disfrutamos cada vez que tengo, al menos desde este espacio, tenemos la oportunidad de poder tenerlo acá. Así que queremos explotar estos minutos al máximo. No, claro, definitivamente Santiago y se presta para muchos temas interesantes. Me gustó la respuesta de Dante Urbina en lo que estaba hablando en el concepto de la simplicidad y la trinidad como tal. Y sí, suena como definitivamente, ya lo tenía escrito, ya planificado para dar la contestación, pero muy buena contestación definitivamente. Es crack, es crack. Mi amigo Dante es muy crack en apologética. La verdad que yo considero que en español, al menos estos son puntos de vista personales, es lo mejor que gracias a Dios podemos tener. Y alguien me preguntaba, pero Anuel, yo lo relaciono más, Anuel, con la teología, con la bibliología, que creo que es su campo, si yo no me equivoco, ¿verdad? Sí, la realidad del caso es que tanto la apologética como la teología van una de la mano, ¿verdad? Claro. En el caso de la apologética son aquellos que se van a las trincheras, en las fronteras, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El teólogo más bien lo que hace es que analiza generalmente todo lo que está sucediendo para brindarle la herramienta al apologista para que pueda ir, salir a la batalla. Pero hay una relación simbiótica entre la apologética, el evangelismo y la teología. Y eso es bien importante destacarlo. Y creo que Dan Turbina está haciendo una buena labor en el ámbito de la apologética. Diferimos de sus posiciones soteriológicas, ¿verdad? Que tienen que ver con el escatólico apostólico romano, yo soy más reformado, tenemos nuestras diferencias. Pero eso no invalida el caso de que para la gloria de Dios podamos trabajar juntos todos para llegar a un mundo que necesita recibir un mensaje, no solamente que sea positivo, sino que sea salvífico. Ahí la gente me está diciendo subirle el volumen a Enuel, pero lo tengo al máximo. Yo lo escucho fantástico. Fíjense si son sus dispositivos, porque yo lo escucho fantástico y lo tengo al máximo. Así que bueno, fíjense ahí si pueden ustedes subir un poquito más el volumen. Se lo escucha bien. Ok, fantástico. Bueno, ¿qué le parece si vamos al grano? Ayer estuvimos charlando, creo que fue ayer o antes de ayer, con un grande, con un genio, un crack, un amigo, nuestro amigo Néstor. Creo que es amigo compartido, ¿no? Nuestro amigo Néstor. Néstor es una persona a quien yo respeto muchísimo. Y mi respeto principalmente siempre yo digo, vos podés ser un académico, podés ser, no sé, una biblioteca con piernas, pero lo que a mí me invita a respetarte y a admirarte es la calidad de persona que sos. Y siempre destaco eso de Néstor, que puedo de una u otra manera estar de acuerdo con él o no, pero la calidad de persona que es Néstor es fascinante. Néstor es una persona realmente que desearía poder tenerla cerca porque compartiría mucho su amistad. Y hablábamos y justo yo antes de invitar a Néstor, porque esto fue todo muy random, yo le escribí a usted para ver si podía salir en vivo y charlar con nosotros esto que tiene que ver con la inspiración del Nuevo Testamento. ¿Qué le parece si tratamos el tema? Bueno, sí, podemos dialogar nuevamente así brevemente. En aquel día yo estaba a punto por salir en vivo, no teníamos el tiempo como tal. De hecho, estaba esperando que usted terminase con su programa porque no quería hacer competencia, pero llevaba ya una hora y tanto y decía, no, no, tengo ya que salir y tengo que sacar un programa por lo menos. Pero sí, el tema es extremadamente interesante y hay diferentes perspectivas en cuanto al concepto de inspiración. Pero sería bueno, sí, dígame. Lo que quiero resaltar para la gente que vea esto, que esté viendo esto, es que por las dudas, porque siempre hay alguien, nunca falta, que dice, ah, no, que Santiago se volvió progre, empezó a dudar de la inspiración de las Escrituras, jamás. En lo más mínimo, estoy a años luz de dudar que la Biblia sea palabra de Dios. Siempre digo que la Biblia es palabra de Dios el día que nosotros dejemos de creer en eso. O sea, estamos ahí nomás de la perdición espiritual, porque en definitiva nos conduciría en última instancia a un tipo de progresista, de un evangelio, un toque progresista, luego un agnosticismo y hasta podemos conducirnos a un ateísmo. Me parece que es caer en un pináculo, en una pendiente, que la verdad es que es muy difícil retroceder la marcha. Entonces, no, en absoluto. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios. Creo que la Biblia es aquello que nos indica qué es lo que debemos hacer. Nosotros tenemos que evaluar lo que creemos mediante las Escrituras y demás. Eso lo quiero dejar bien marcado por las dudas que alguien piense que porque hago este planteo estoy dejando de creer en la Biblia como palabra de Dios y en absoluto. Jamás. Años luz de eso. Pero sí, me surge una duda que la he hablado con muchos amigos, tanto en privado como públicamente. El tema de por qué creemos que la Biblia es palabra de Dios. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento de esa creencia? Y yo en lo personal llego a la conclusión de que no hay argumento que pueda llegar a presentarse para sostener que la Biblia, o particularmente el Nuevo Testamento... Acá, en el Antiguo Testamento no tengo problema, pero con el Nuevo Testamento no hay un argumento lógico que nos indique que el Nuevo Testamento es inspirado, que sus libros son inspirados y son esos los inspirados y no otros. Yo creo que es algo que no tenemos que aceptar por fe únicamente. Entonces, lo invito a la conversación. Bueno, le tendría que hacer primero la pregunta, hermano Santi. ¿Cuál sería la razón entonces por la cual usted determina? ¿En qué se basa esa pregunta? ¿O en qué se basa más bien el pensar de que no exista una evidencia formal absoluta de que el Nuevo Testamento esté a la misma par de ese concepto? A ver si podemos ir organizando... No entendí la pregunta, perdón. ¿Me la podrías repetir? Bueno, me mencionas que existe una validez absoluta en lo que entendemos por el Antiguo Testamento. No, lo que yo digo es que puedo formular mejores argumentos en favor del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Ok. Bueno, en la base de lo que nos mencionas, estás dispuesto a aceptar a raíz cierta de que hay una evidencia para el Antiguo Testamento. ¿Por qué no la puede haber también para el Nuevo Testamento? No digo que no la pueda haber. De hecho, si la hay, estoy dispuesto a abrazarla. Simplemente digo que no la encuentro. Por dar un ejemplo, la base que yo encuentro para el Antiguo Testamento es el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús no lo sostengo mediante la idea de la inspiración de los documentos que hablan acerca de él, sino creo que los documentos son confiables, históricamente hablando, y recopilan el testimonio de Jesús de forma veraz. Por ende, si Jesús es quien decía ser, y podemos eso constatarlo por medio de la resurrección, creo que tengo buenas razones para creer que lo que él creía y afirmaba era verdad. Por ende, él creía que el Antiguo Testamento era palabra de Dios, entonces yo estoy justificado en creerlo. Pero no así, ese tipo de argumento no tengo para la validación del Nuevo Testamento. Si lo tuviera, estaría dispuesto a abrazarlo, obviamente. La pregunta sería entonces si Jesús, que tiene la autoridad absoluta y verdaderamente la tiene, nos afirma en los textos del Antiguo Testamento, ¿qué nos impidiría a nosotros pensar que cuando él escoge directamente a unas personas, entendiendo que él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, escoge a unas personas para la transmisión de su mensaje, no tenga ese mismo peso que lo tenga el Antiguo Testamento? Ah, no, obvio, obvio, obvio que eso puede darse. Ahora, de la misma manera que le preguntaba a Néstor, y Néstor también me respondía y me decía, no quiere decir el hecho de lo que dice Juan capítulo 16 acerca del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo iba a operar en el grupo de apóstoles, eso no quiere decir que todo lo que esos hombres hayan escrito durante su vida necesariamente deba ser considerado como inspiración en absoluto. Entonces, sí, claro, que existe la posibilidad de que el Espíritu Santo haya inspirado a ese grupo de personas a escribir o a dar un mensaje venido de él, obvio, eso es obvio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros sabemos de que estos documentos que heredamos como Nuevo Testamento están inspirados por Dios? Bueno, definitivamente, como había mencionado anteriormente, existen tres bases fundamentales. Número uno, fue escrito por uno de aquellos que el mismo Señor Jesús escogió. Si él, que es Dios, escoge a una persona, pues ya tiene esa persona, tiene cierta credibilidad. Vamos a ponerlo en el caso de los apóstoles, en el caso de aquellos que fueron discípulos del Señor directamente por él. Eso contiene mucho peso porque cuando se va a escribir se habla de un principio de información primaria. Pues tenemos ya esa base. Segundo, la misma iglesia, el mismo cuerpo de Cristo, donde habita el Espíritu Santo, que es quien inspira el Antiguo Testamento y también inspira el Nuevo Testamento, da validez también, o perdón, déjeme ponerlo a refrasear eso. No es que dé validez. La misma iglesia reconoce por medio del Espíritu Santo estos documentos que se entiendan que son inspirados y número tres, son circulados dentro de la iglesia. Pero aún así, hay algo más profundo en cuanto a eso, y es el testimonio interno de la misma palabra de Dios. Si entendemos que el Antiguo Testamento está basado en un concepto que tiene una inspiración absoluta dada por Dios, vamos a ver entonces cuál es el testimonio de las palabras que se encuentran en el Nuevo Testamento. Primero que nada, tenemos que dar a entender que el Nuevo Testamento cita grandes versículos del Antiguo Testamento y en su mayoría todas las cartas del Nuevo Testamento contienen pasadas del Antiguo Testamento. Así que por lo menos podemos llegar a decir, por el primer paso, tenemos por lo menos porciones del Nuevo Testamento que sin duda son inspiradas. Pues ya tenemos una base ahí sólida. Ahora, cuando vamos nuevamente y analizamos los mismos escritos, por ejemplo, en el caso de Romanos, capítulo 1, verso 2, nos menciona una palabra en griego que se llama grafé. La palabra grafé, cuando se utiliza, el apóstol Pablo está utilizando esa palabra desde una manera muy específica. No está hablando de una transmisión o una inspiración parcial. Está hablando de una inspiración absoluta en cuanto a todos estos escritos que él valida dentro del cuerpo de la Iglesia en aquel momento. ¿Cuáles son esos cuerpos de escritos? Lo que tenemos hoy en día. Lo único que la Iglesia en un momento empezó a dudar, por ejemplo, a las cartas de los hebreos, porque no se mencionaba directamente a un autor como tal. Y también entendemos segunda y tercera de Juan, se mencionaba en ese aspecto también. Pero de aquí tenemos que pasar del concepto de inspiración a la crítica textual. Son dos cosas totalmente diferentes. Romanos, simplemente para entender la idea, Romanos y la palabra grafé que está haciendo referencia, ¿valida al Nuevo Testamento? O sea, el conjunto de documentos que luego nosotros hemos llamado Nuevo Testamento. No, o sea, hay que entender qué es lo que Pablo está utilizando allí, porque Pablo está utilizando un sustantivo determinativo, específicamente para hablar en una forma técnica de aquellas cosas que se llaman Palabra de Dios o los escritos. Siempre que veamos la palabra escritura, grafé en el Nuevo Testamento, está hablando de aquellos grupos de libros que son totalmente inspirados. ¿Cómo sabemos eso? Porque él utiliza la misma palabra técnica, en el mismo sentido, en la misma construcción sintáctica para hablar del Antiguo Testamento, y también lo utiliza para hablar de libros del Nuevo Testamento. Cuando he perdido las cartas de Pedro, pues Pedro automáticamente está diciendo esto que está escribiendo él, definitivamente es inspirado. Ahora, eso es en el aspecto técnico de cuando vamos al lenguaje, el lenguaje de lo que se escribe. Pablo sin duda está diciendo que la inspiración del Nuevo Testamento no solamente es parcial, sino que es absoluto, es completo en todo eso. El segundo punto que tendríamos que hablar es, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 2. Entonces, ¿cómo se forma este grupo de libros? Pues en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12, dice Y nosotros hemos recibido el espíritu del mundo, perdón, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría, porque para él son locuras, y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. El cambio del espiritual juzga las cosas espiritualmente. Y nuevamente, ahí Pablo está mencionando el concepto de las escrituras que él está estableciendo y dando validez, no solamente a lo que él está escribiendo, sino también a lo que Pedro escribió, y Pedro entonces valida lo que Juan dijo, y Juan nuevamente, como discípulo amado, inspirado nuevamente y escogido de parte de Dios, entendemos que lo que él escribe tiene que tener ese peso. Ahora, volvemos a lo que estamos mencionando. ¿Por qué surgen entonces este tipo de conceptos en la cual se basan precisamente, si vamos a ir a la raíz, al génesis de todo esto, la teología liberal en Alemania no quería aceptar el concepto de la inspiración verbal plenaria? A ver, perdón, antes de pasar a ese punto que anoté varias cosas como para preguntarle y para que no nos vayamos por otro lado. Simplemente para entender yo qué es lo que está mencionando. Esta última cita de 1 Corintios capítulo 2, cuando habla Pablo diciendo nosotros recibimos el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, mejor dicho, y menciona del hablar. ¿Esto quiere decir, este pasaje que me acaba de citar, quiere decir que en todo momento y lugar siempre los apóstoles van a estar inspirados? No, no, bueno, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que por lo menos lo que ellos documentaron en estos libros sí está inspirado, porque sabemos que, por ejemplo, el apóstol Pablo pudo haber hecho una lista para ir al mercado, y no significa que la lista que él escribió Y le hago una pregunta, le hago una pregunta, si todos estos libros que forman parte del Nuevo Testamento son aquellos que nosotros creemos que están inspirados, eso es, ¿cómo lo sabemos? Ahí es en donde está el punto. ¿Por qué? Porque yo creo, evidentemente, que los apóstoles han sido inspirados, pero este pasaje de 1 Corintios capítulo 2 que me señala, no especifica en qué momento es que la inspiración ocurre. Por eso, ante lo evidente que es, no en todo momento los apóstoles están inspirados, ni cuando dan cualquier tipo de sermón, ni cuando dicen cualquier tipo de cosa, ni cuando escriben cualquier tipo de cosa, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuándo particularmente podemos decir que los apóstoles han sido inspirados? Necesitamos un punto de referencia. Me interesa esto que usted menciona en romanos, que es el término grafé, escritura. Ahora, la pregunta que le hago es, ¿a qué documentos del Nuevo Testamento los apóstoles le llaman grafé? Para saber que particularmente esos documentos los apóstoles creían que eran escritura inspirada por Dios. Bueno, primero que nada tenemos que entender que las cartas que se brindan no se brindaron por fracciones. Cuando Pablo escribe la carta a los corintios, no escribe primero a la de Corintios, primero, capítulo 1, verso 1, y después le envió y lo trajo. No, no. Esto viene un conjunto de palabras que ya viene hecho en una carta completa. Y cuando se habla y se menciona y dice, esto es escritura, está hablando de toda la carta, no está hablando de secciones. No, obvio. Sí, lo entendía eso, pero yo estoy hablando del conjunto de cartas. O sea, entiendo que, y me parece fantástico, me parece hiperválido, el término grafé que hace referencia a lo que ellos creían que era escritura inspirada. Bien, entonces, ¿cuáles son aquellas cartas que los apóstoles sostienen que son grafé? ¿Hay alguna lista o mención explícita que nos diga, mira, estos han sido considerados grafé por los apóstoles? Eso es lo que estaba mencionando anteriormente, que no solamente escrito por una persona que fue directamente comisionada por el Señor, sino que eran circulados en la misma iglesia. Ahora, aquí el punto está, ¿cómo determinamos eso? Nuevamente, la iglesia no es que determina eso, la iglesia lo descubre. Colón no crea América, Colón descubre América. Entonces, a través del testimonio del Espíritu Santo nos da a entender esta palabra definitivamente. Así que, sí existe un aspecto de fe, pero el aspecto de fe también se lleva a cabo a través del magisterio de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ah, no, bueno, pero eso, el tema del magisterio yo no lo traje sobre la mesa. No estoy hablando de eso. Hay que traerlo, Santiago, porque tenemos dos opciones. O damos la evidencia interna del texto que nos dice a nosotros que estas palabras son escritas por Dios, o buscamos alguna otra alternativa para decir cómo sabemos. Seguro, seguro, seguro. Estoy de acuerdo, y también estoy de acuerdo en que el magisterio de la Iglesia es adoptarlo por fe. No estoy diciendo lo contrario, pienso exactamente lo mismo que usted. Ahora, particularmente lo que a mí me interesa saber es si el testimonio de la Escritura es suficiente para validar la inspiración de las Escrituras. Y esto me parece que, en última instancia, todos estos criterios terminan cayendo en una falacia de circularidad. Porque, en definitiva, yo, para aceptar este tipo de criterios, tengo que aceptar que la Escritura es palabra de Dios. Y para aceptar que la Escritura es palabra de Dios, tengo que aceptar los criterios. Entonces, de una u otra manera, me parece que rosa la circularidad. Y ese me parece que es un problema. Por otro lado, reitero, ojo, yo no estoy diciendo que no sea posible algunos documentos del Nuevo Testamento poder argumentar en favor de la inspiración de ellos. No, en absoluto, para nada. Sí digo que el protestante tiene un problema a la hora de validar cada uno de los documentos que compone el Nuevo Testamento, como el Nuevo Testamento Pleno. No, no, tiene evidentemente un problema. Porque si el punto de referencia o indicador que a nosotros nos señala que los apóstoles consideraron en Escritura es este término grafé, me pregunto. El grafé, o perdón, cada uno de los documentos que conforman el Nuevo Testamento han sido llamados por los apóstoles grafé? El problema lo tiene también el magisterio de la Iglesia Católica en cuanto a eso también. Ah, bueno, no, está bien, pero ese es otro tema. Exacto, no, pero volvemos. O sea, si se hace una objeción en cuanto a eso, tenemos que ser todos ecuánimes en eso. ¿Qué posición tenemos los protestantes y qué posición tenemos los católicos? Porque lo que se toma a raíz del comentario es que los protestantes no tienen una manera para contestar eso. Que si la tenemos, es la misma que tiene la Iglesia Católica Católica Roja. Pero lo que digo es simplemente por una cuestión de tiempo, si en otro momento existe la posibilidad, también podemos discutir si el magisterio de la Iglesia Católica se fundamenta en fe o no. Eso también se puede discutir, pero me parece que es otro tema, simplemente para no mezclar a la audiencia. Si nosotros, los protestantes, afirmamos que no necesitamos del magisterio de la Iglesia, sino simplemente necesitamos de la Escritura para validar la Escritura, digo bien. Entonces, ¿cuál es el argumento? Pero olvidémonos de la veredad de enfrente. Fijémonos en lo nuestro. Bueno, ¿cuál es el argumento? Y hasta este punto yo estoy en cierto sentido completamente de acuerdo. Sí, hay cosas que pueden llegar a validarse, hay documentos que pueden llegar a validarse, pero no así la totalidad del Nuevo Testamento. La suficiencia de la Escritura es lo que tenemos que entonces preguntar. Si verdaderamente lo que tenemos en el cuerpo de Escritura ahora mismo es más que suficiente en cuanto a eso. Lo que menciona Santiago, precisamente es el comentario de los teólogos liberales alemanes, en lo cual ellos establecen el concepto de que la Biblia contiene las palabras de Dios y no que es la palabra de Dios. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. No, definitivamente. Pero el concepto para decirle que cómo determinamos si este en específico es o este no es, aún entonces entendiendo de que son escritas por personas que verdaderamente fueron inspiradas por el Señor o que fueron escogidas directamente por el Señor, caemos entonces en lo que traen los teólogos liberales, que yo tanto le he refutado precisamente al Señor Antonio Piñero, porque ese es el argumento de Antonio Piñero. Antonio Piñero dice cómo podemos determinar nosotros que todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento ha sido inspirado y no simplemente fracciones. Yo le digo, Señor Piñero, eso pasa porque está tomando teólogos liberales alemanes que menciona ese mismo concepto. Sí, sí, pero igual mi punto no va por analizar palabra por palabra a ver si es parcial la inspiración o no. Yo lo que me refiero es, bueno, el documento. Analicemos el documento. Bueno, ¿cómo nosotros sabemos de que determinados documentos son palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo estar seguro, como protestante, que Tercera de Juan es palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo saber de que Judas es palabra de Dios? ¿Cómo puedo saber...? ¿Cómo? ¿Quién lo escribió? ¿A Tercera de Juan? Se supone, pese a que es discutido, se supone que es Juan, el apóstol. ¿Y quién escogió a Juan? ¿Cómo? ¿Y quién? ¿Quién escogió a Juan? Jesús. ¿Y Jesús es Dios? Sí. Pues si Dios escoge a una persona para que escriba, ¿no tiene suficiente autoridad eso nada más? Pero hace diez minutos atrás usted me había dicho de que no necesariamente todo lo que digan o escriban los apóstoles tenemos que pensar de que ha sido inspirado. Eso es lo que usted me dijo hace diez minutos. Entonces, reitero, yo valiéndome de esa idea que usted sostiene, que yo también sostengo... Perdóname, Santi. Pero también hace diez minutos dije que cuando se trata en cuestiones de fe, doctrina y conciencia, está hablando exclusivamente de lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. La aclaración fue que no todo lo que ellos escribieron, porque no tenemos la evidencia de las notas que ellos tomaron para ir al mercado. Pero por lo menos estas cartas que nosotros tenemos, que ahí vuelvo y regreso, el testimonio de la circulación de estas cartas en la iglesia también da peso precisamente, que esto viene siendo palabra de Dios. Porque yo le garantizo que la iglesia al principio, en su comienzo, no iba a tomar la lista del mercado del apóstol Pablo y repartirle el islam. Mira, el apóstol Pablo iba a comprar gallinas y huevos a Corintios. Estoy completamente de acuerdo. Por eso creo que el segundo punto que usted me señaló al principio, de los tres que me señaló, creo que en última instancia es lo más fuerte que tenemos para sostener. Usted dijo, la iglesia reconoce a estos documentos como inspirados por el Espíritu Santo. Yo creo que ese es el único argumento o testimonio que podemos llegar a utilizar para sostener su validez y, en definitiva, dar un paso de fe diciendo, bueno, porque los cristianos así lo han creído, yo me sumo a esta fe histórica. Pero, reitero, no me parece que estos criterios puedan llegar a ser aplicados en algunos documentos ni que tampoco el punto de referencia que usted utilizó, que es la palabra grafé, escritura, pueda llegar a ser utilizado para identificar a cada uno de estos documentos que forman parte del Nuevo Testamento. No me parece, si no encuentro un punto de referencia objetivo que me indique, che, mirá, estos requisitos los cumplen cada uno de los documentos que forman parte del Nuevo Testamento. Por ende, dado que los cumplen, tenemos suficiente garantía para creer de que cada uno de ellos son palabra de Dios. Y, por otro lado, y con esto único me quedo, ¿no? Usted decía, bueno, el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento. Entonces, parcialmente, al menos, sabemos que en cada una de estas citas está inspirado por Dios. Pero hay otros documentos que también no consideramos de que hayan sido inspirados por Dios y han citado el Antiguo Testamento y no creemos que parcialmente estén inspirados por Dios. Cierto, pero déjame volver a algo que mencioné antes anteriormente. El segundo punto, entiendes, que es un punto que es fuerte. Pero yo creo que el primer punto también es extremadamente fuerte. Nuevamente, tenemos aquel que es Dios escogiendo e inspirando, porque el testimonio mismo de ellos dicen nosotros que es inspirado. Entonces, difiero de que sea un argumento circular por la sencilla razón, nuevamente, y me está raro, Santi, que me traiga ese punto, porque ese es el punto que nos traen a nosotros cuando nos atacan en base a la resurrección. Que dice, probamos la resurrección por lo que dice la Biblia y la Biblia dice que Jesucristo resucitó. No, pero es distinto, es distinto, es distinto. La objeción es... Te voy a explicar por qué no es distinto. Porque la fuente que nosotros tenemos para cualquier tipo de información, sea la resurrección o sea la inspiración de la Biblia, está dado por múltiples formas atestadas a través de la Biblia. Esto no fue que fue un solo Biblio, pero Enuel, Enuel, un documento no necesita estar inspirado por Dios para ser históricamente confiable. Entonces, yo cuando formulo un argumento en favor de la resurrección de Jesús, no estoy utilizando las fuentes del Nuevo Testamento porque creo que son inspiradas por Dios, simplemente porque como documento cumplen con los requisitos históricos adecuados para poder formular un caso lo suficientemente fuerte. Entonces, yo no creo que el testimonio del Nuevo Testamento cuando formulo un caso histórico es válido porque creo que es inspirado por Dios, sino más bien porque son documentos históricamente confiables. Yo creo que ese es el segundo paso en el proceso apologético. Ese es el segundo paso. ¿Por qué? Porque el ateo no va a aceptar que sea inspirado por Dios. Pero a eso es lo que lo queremos llegar porque nuevamente nosotros no queremos brindar la información nada más para ganar el debate. Queremos ganar la información para que la persona se convierta. ¿Cómo llegue a convertirse? Por medio del testimonio del Espíritu Santo que el rebelde es eso. Porque si un apologista solamente está para contestar las preguntas de una persona sin traer el aspecto de la predicación y el evangelio simplemente estamos siendo filósofos. No, obvio, obvio. Pero bueno, eso sería otro tema. O sea, una vez que a una persona vos llegas a darle razones para creer que Jesús resucitó de los muertos es evidente que la vas a conducir a creer entre otras cosas que la Biblia es palabra de Dios. Pero el caso acá que estamos discutiendo es si tenemos buenos argumentos para creer que la Biblia es palabra de Dios y no tomarlo simplemente por fe. Usted me decía, bueno, el primer punto fueron escritos por los elegidos. Está bien, es un buen punto, un punto interesante a discutir. Pero como nosotros no tenemos un punto de referencia objetivo que nos indique cuándo es que los apóstoles hablaron o escribieron algo inspirado por Dios y cuándo no, entendiendo de que esto no ocurría en todo momento, la pregunta es ¿tenemos buenas razones para creer que particularmente todos estos documentos fueron inspirados por Dios? Y parece ser que no, estrictamente parece ser que no. Tomamos esa postura por fe, pero no necesariamente porque haya un indicador objetivo que nos diga, mira, se cumplen todos estos requisitos, por ende, son documentos inspirados. Yo vuelvo y digo, yo difiro en ese punto nuevamente y regreso al concepto del aspecto circular. Si tenemos múltiples evidencias atestando precisamente de este tipo de inspiración, no estamos hablando de un solo libro, o sea, no estamos diciendo la Biblia es inspirada porque lo dice la Biblia, no, la Biblia es inspirada porque tenemos múltiples fuentes que nos hablan a nosotros de que tiene una inspiración, por ende, ese argumento no le doy validez nuevamente. ¿Cuáles serían esas múltiples fuentes? Los mismos evangelios, las mismas cartas del apóstol Pablo, las mismas cartas del apóstol Pedro. Entonces, volvemos a lo que había mencionado anteriormente, ¿por qué muchas veces se criticaba de que se había añadido el libro de Hebreo o de las trece cartas de Pablo se aceptan siete nada más? No es por una razón de que no sean o no sean inspirados, es por la crítica textual que se establece en eso porque el hombre no desea aceptar muchas veces la información que está dispuesta. Pero, 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 pero espere, a ver, o soy yo que no estoy entendiendo quizás el argumento que es lo más probable o me parece que nuevamente hay una circularidad porque me dice, bueno, nosotros no es que sostenemos la inspiración de las escrituras porque la Biblia así lo dice, sino porque hay múltiples fuentes. Yo le pregunto, ¿cuáles son esas múltiples fuentes? Bueno, me empieza a decir cada uno de los documentos del Nuevo Testamento que en definitiva son la Biblia y que en definitiva para validar la idea de que esos documentos tienen buenas razones para indicarnos de que son palabra de Dios, nosotros tenemos que presuponer que estos documentos son palabra de Dios. En definitiva caemos en una circularidad. No, no, no lo veo de esa manera definitivamente porque nuevamente hay personas cuando dicen y mencionan la Biblia que es un solo libro. No estamos hablando de un solo libro, estamos hablando de diferentes puntos. Claro, sí, 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 sí. ¿Está bien eso? Sí, no, está bien, pero cada uno de esos pese a que nosotros lo analicemos como un documento compacto o como 27 distintos documentos en definitiva debemos presuponer que cada uno de ellos han sido inspirados por parte de Dios para creer que lo que dicen acerca de otros documentos es así, es verdad. O sea, yo para creer, por dar un ejemplo, para creer que las epístolas de Pablo son inspiradas por Dios debo creer el testimonio de Pedro y para creer el testimonio de Pedro debo presuponer que la epístola de Pedro es inspirada por Dios. ¿Se entiende? Hay una circularidad ahí necesaria la que debemos caer. Pero ¿y por qué no creer en el mismo testimonio del apóstol Pablo? Y necesito una fuente escena para mencionar eso. A ver, ¿cuál sería el testimonio del apóstol Pablo acerca de su propio escrito? Eso mismo fue lo que le estaban diciendo, que él tenía que defender su propio apostolado entre las personas y diciendo, ¿verdad? Este... Claro, yo lo entiendo, pero es ahí capaz que yo no me estoy dando a entender. Entiendo, el apóstol Pablo es apóstol, apóstol por Jesucristo, recibió una autoridad especial dada por Dios, el apóstol Pablo dispone de revelación de forma especial, distinta a la de los demás integrantes de la iglesia. En eso estamos completamente de acuerdo. Ahora, yo estoy de acuerdo con usted cuando decimos no en todo momento y en toda circunstancia todo lo que dice o escribe Pablo necesariamente tiene que ser inspirado por Dios. Estamos completamente de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el punto de referencia que tenemos para indicar que particularmente estos escritos del apóstol Pablo son inspirados por Dios? Más allá de su autoridad, porque entendemos que pese a su autoridad no en todo momento él va a hablar o escribir inspirado por Dios. Bien, ¿en qué momento sí y en qué momento no? ¿Cuándo se...? ¿Cuál es el punto de referencia que nos permite a nosotros distinguir en qué momento habla inspirado y en qué momento no lo hace? ¿Se entiende? Ese es el problema, me parece. Exacto, pero lo he mencionado ya dos veces, quizás no me he explicado bien, pero el concepto nuevamente es cuando se habla en conceptos de fe y doctrina. Cuando vemos todas las cartas que escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? De una forma u otra, aunque sean cartas, por ejemplo, a la de Filemón que nos da un testimonio descriptivo como tal, vemos un concepto de fe y doctrina, vemos elementos y atributos del mismo Señor dados a través de esas cartas, vemos la providencia de Dios, vemos el amor de Dios, vemos nuevamente el testimonio de la vida, muerte y resurrección de Cristo, vemos nuevamente el concepto del amor ágape entre los hermanos, cuando se escribe en cuestiones de fe y doctrina, sabemos que son cartas nuevamente que están específicamente dirigidas a un concepto en específico y entiendo definitivamente, vuelvo y digo y vuelvo y repito y reitero para que los hermanos me entiendan, Pablo cuando escribió la carta para ir al mercado y quería comprar 12 huevos y un pollo, eso nosotros no lo tenemos, primeramente no lo tenemos documentado en la evidencia paleográfica, pero si tenemos estos escritos y nuevamente tú bien y yo conocemos el argumento del doctor Gary Habermas que tenemos escritos que posiblemente datan su función desde el primer siglo, pero volvemos, ¿tenemos una lista de lo que los apóstoles iban a comprar en el mercado? No, ¿por qué? Porque la iglesia nuevamente entiende eso, así que sí, existe un aspecto fuertísimo nuevamente para determinar objetivamente de que estos libros son inspirados nuevamente, ¿por qué? Porque el mismo cuerpo los reconoce como tal, el ateo va a decir ah bueno, pero por el mejor hecho de que ustedes lo reconozcan no significa que se ha inspirado, sí, pero aquí volvemos, yo soy más presupuestionalista que evidencialista en ese sentido. sí, 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 entiendo, entiendo. Ahora, me cuesta, hay documentos que, hay documentos, hay documentos que evidentemente forman parte del Nuevo Testamento que no tienen como última intención comunicar fe y doctrina, ¿qué hacemos con esos documentos? Bien, ¿qué documentos me estarías mencionando y qué pasaje en específico? Por dar un ejemplo, el que usted citó, Filemón, no pretende comunicar fe y doctrina, parece ser una carta personal que no tiene esa intención, como también tercera de Juan, no tiene esa intención de comunicar fe y doctrina. No, al revés, yo diría que existe, Santiago, nuevamente, vemos la apreciación, ese amor ágape, que nuevamente, cuando vamos a analizar el texto bíblico, nos da la expresión o la acción de lo que verdaderamente es amor. Pablo está amando a Filemón de esa manera, y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo Pablo puede amar a Filemón? Pues dice la Biblia claramente, nosotros amamos porque él nos amó primero. Pero esa traducción nos da a entender ahora que cómo vemos desplegado eso que está escrito en acción. Lo vemos en la carta de Filemón claramente, a ver cómo es la apreciación de eso. Así que si vemos un atributo de Dios en Pablo escribiendo a Filemón. Ok, ok. O sea que, en definitiva, enseñar o aconsejar amar a otra persona lo vuelve al documento un documento de fe y doctrina. Ese sería el planteo. No, esa aseguración es muy simplista. Recuerda que estamos trayendo una agrupación de argumentos nuevamente desde la elección del mismo Señor Jesucristo, la formulación y la aceptación dentro de la iglesia, la circulación dentro de la iglesia, el testimonio interno nuevamente de los mismos escritos basados en su morfología y su sintaxis. O sea, yo creo que es un argumento que viene siendo complejo de diferentes lados y cuando se suman todos esos argumentos yo creo que sí hay un buen peso para establecer la tesis que traje al principio. Sí, le tengo que ser honesto, el punto de comunicar fe y doctrina me parece interesante porque evidentemente, a ver, cuál es la razón por la cual Jesucristo, Dios, iba a darles o iba a anunciar en Juan 16 que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda verdad si no es para comunicar fe y doctrina. En ese punto concuerdo, evidentemente, si los demás, pese a que yo entiendo que usted lo presenta como un caso acumulativo de evidencia, no me parece relevante, tengo que ser honesto, o sea, no me parece relevante el hecho de que, por dar un ejemplo, que haya circulado estos documentos en la iglesia primitiva no lo convierte al documento necesariamente o no es buena razón para uno creer de que porque ha circulado desde el principio de la iglesia, este documento sea inspirado por Dios, porque también hay otros documentos que fueron inspirados y reproducidos por la iglesia primitiva que tampoco han sido considerados palabra de Dios. Entonces, entiendo de que es el caso agrupado, que me presenta como un caso acumulativo de evidencia. Lo único que me parece relevante, tengo que ser honesto, es este de comunicar fe y doctrina. Pero, reitero, no me parece, desde mi humilde punto de vista, no me parece que todos estos documentos que forman parte del Nuevo Testamento cumplan con estos estándares o que la intención de los apóstoles haya sido en última instancia cumplir con estos estándares de comunicar fe y doctrina. ¿Sí algunos podemos validar por medio de ello? Claro que sí, y por eso es que desde el principio yo digo que creo que hay forma de argumentar en favor de algunos documentos como es que creo que son inspirados, pero no en la totalidad del Nuevo Testamento como tal. Pero volvemos, ese es el argumento de los teólogos liberales alemanes, pero la pregunta es ¿por qué entonces se circularon esto? Ah bueno, no, está bien, es porque ellos lo creían así, pero no podemos ir más allá, o sea, porque ellos creían eso no podemos nosotros afirmar de que, bueno, porque ellos creían eso, listo, es palabra de Dios. No me parece que sea buen argumento. Uh, bueno, pero aquí tenemos, volvemos y digo, porque no podemos enfocarnos en una silla con una sola pata, tenemos que ir a una silla con diferentes patas para poder sostener la evidencia. Entonces, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿verdad? Conforme a ese último comentario que me acabas de mencionar, ¿cuál es el poder autoritativo de la misma palabra? porque puede sí haber muchos escritos por ahí, pero hay palabras que sean tan afiladas como una espada de doble fino, que penetren hasta el tuétano, que dicen a los pensamientos del hombre, no existe otra palabra ni las Vedas, ni el Corán, ni los Upanishads, pero es una transformación. No, pero como yo le dije ayer a Néstor, le digo, a ver, seamos honestos, entiendo de que la palabra de Dios es impactante en términos emocionales, ¿no? Provocan que la persona caiga rendida a los pies de Cristo. ¿Eso no es lo que está diciendo usted? ¿No es eso lo que está diciendo? Yo no estoy hablando de un aspecto emocional, yo estoy hablando de una palabra que tiene la capacidad para crear una nueva criatura. En Cristo nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, está bien, pero aquel que que se convierte en nueva criatura creo que pasa por un arrepentimiento y el arrepentimiento según la escritura es doloroso en el corazón. Por ende, a eso me refiero con ese impacto emocional que puede llegar a causar la palabra llevándote a los pies de Cristo, porque el arrepentimiento provoca, el arrepentimiento genuino provoca un impacto en el corazón que te hace sentir mal delante de Dios por lo cuanto has pecado. A eso me refería. Ahora, reitero. Eso es un comentario muy general, Santiago. No podemos decir que todo el mundo pasa por un momento de atavío y de eso. Yo creo que hay personas también que pueden ¿Pero qué significa arrepentimiento si no eso? El arrepentimiento es lo que significa metanoía, es un cambio de mente. Lo que estaba haciendo... Pero no es un cambio de mente simplemente Ah, mira, antes pensaba de esta manera, ahora pienso esta. No, evidentemente cuando hablamos de un arrepentimiento vinculado al pecado, vinculado a mi transgresión delante de Dios, si no hay dolor en el corazón, no hay un verdadero arrepentimiento. No, ¿por qué? Cada vez que entonces usted cambia de opinión significa que tuvo dolor en el corazón. No, cada vez que cambio de opinión realmente no hay un arrepentimiento en términos soteriológicos de la forma en la que el Nuevo Testamento me lo presenta. O sea, arrepentimiento, el arrepentimiento que predica Jesús y los apóstoles no es simplemente cambiar de perspectiva u opinión respecto a ciertas verdades, sino también en esas verdades donde hay un cambio de mentalidad. Yo estoy vinculado a eso, yo me hallo como pecador, yo me hallo como condenado de Dios, yo me hallo como una persona que ha blasfemado contra Dios, ha deshonrado a Dios y por ende hay un dolor en el corazón. O sea, un verdadero arrepentimiento viene con un dolor en el corazón. Lo que pasa es que lo que hiciste fue una aseveración absoluta y para hacer una aseveración absoluta tendrías que conocer el corazón de todo el mundo para ver si hubo un dolor en el momento de la conversión y vemos personas que en el momento de la conversión se alegran, otros lloran, otros simplemente entienden intelectualmente caramba, si yo, mira, yo debo cambiar de esta forma de ser y no podemos negar el nacimiento de una persona por el hecho de los sentimientos porque el hecho del nacimiento no tiene que ver nada con los sentimientos. Estoy de acuerdo contigo que en muchas ocasiones muchas personas sí son contriptados en su corazón y eso le lleva a... Pero una persona que realmente se arrepiente, ¿usted cree que no necesariamente va a sentir dolor en su corazón por lo que causó delante de Dios por el ser pecador, por hallarse pecador delante de Dios porque Cristo tuvo que ir a la cruz a causa de nuestros pecados? ¿No cree que ese impacto es una consecuencia del genuino arrepentimiento? Es que yo no estoy negando eso, Santiago. Yo lo que estoy diciendo es que yo no puedo ser absoluto porque yo no conozco el corazón de todo el mundo. Y pues, ahora sí estamos entrando en mi campo, el campo de la teología. Y cuando se analiza el nuevo nacimiento nuevamente, hay diferentes respuestas al nuevo nacimiento de la predicación del Evangelio. Pero yo no puedo hacer una aseveración absoluta, vuelvo y digo, porque no soy omnisciente y no puedo decir que todo el mundo pasó por eso. Yo creo que sí puedo ver que hay un cambio en la persona nuevamente en que antes era maldiciente y ahora no. Antes era borracho y ahora no. Antes era adúltero y ahora no. Hay una nueva creación, pero yo no puedo hacer una aseveración fundamentalmente absoluta en general cuando yo no conozco el corazón de las personas. Sí, no, bueno, está bien. Lo entiendo, lo entiendo. Yo no me tengo que ser honesto. A la luz de las Escrituras no concibo un arrepentimiento sin un factor emocional incluido, dado que el arrepentimiento y la transformación del ser vincula o nos afecta de forma plena. Y el ser humano también es un ser emocional y ante el pecado que yo he causado delante de Dios es evidente que ese cambio de perspectiva no es simplemente bueno, antes me vestía de rojo, ahora me he visto de verde y sigue la vida igual, sino que implica la conciencia de transgresión delante de Dios, mi condenación y lo que Cristo tuvo que haber pagado por mí. Me parece que ese aspecto emocional de dolor está incluido necesariamente en el arrepentimiento si no, no es un arrepentimiento genuino. Pero cuando me dices a la luz de las escrituras, ¿qué escritura me estás diciendo? El término arrepentimiento en sí. No, no, o sea, la luz de las escrituras, cuando me dices a la luz de las escrituras, me estás diciendo entonces que las escrituras en algún lado me está diciendo que siempre que una persona se convierte es porque tuvo un dolor. No es porque tuvo, no es porque tuvo. La conversión lleva como consecuencia ese dolor, sí, pero no es porque tuvo, sino todo lo contrario. hay una conversión. Dios ilumina nuestro corazón trayendo conciencia de pecado y arrepentimiento. Y al haber arrepentimiento, reitero, tiene que haber un dolor profundo en el corazón porque por primera vez soy capaz de poder ver lo que hice delante de quién lo hice, hacia quién lo hice y la misericordia que este ser tuvo con mi vida para darme una nueva oportunidad. Si eso no causa un impacto emocional en la persona arrepentida, no entiendo qué es el arrepentimiento. ¿Qué es eso entonces? Difiero totalmente contigo. Yo conozco a ateos, por ejemplo, el que debatió precisamente con Gary Haramass, que era uno de los ateos más grandes, no recuerdo el nombre, que estaba en un debate con él y él dice, mira, Gary, a la verdad que tiene sentido lo que estás diciendo. Voy a dejar de ser ateo y deja de ser ateo y empieza entonces a seguir ahora un concepto, terminó siendo un concepto deista, pero sí hubo un arrepentimiento. Ok, ok, bueno, no podemos llegar a ningún lado con eso. Ahora, volviendo al punto, digo, bien, si nosotros analizamos los documentos por separado, yo tengo que ser honesto y acá nos metemos en un terreno bastante difícil de discutir, pero a ver, quién realmente, no sé, capaz que usted sí, yo no he conocido nunca a nadie que haya llegado a los pies de Cristo por haber leído Tercera de Juan. Tengo que ser honesto. Pero no necesariamente Tercera de Juan, volvemos, volvemos, no podemos sentarnos en una silla con una sola pata, tiene que haber un concepto acumulativo y eso no lo podemos dejar de perspectiva. Pero nosotros llegamos a la conclusión de que el Nuevo Testamento es un conjunto bien agrupado, justificada su agrupación de documentos inspirados por Dios cuando primero se hace un análisis de cada uno de estos documentos. No podemos nosotros analizar como documentos agrupados ya de antemano porque si no eso nos lleva a presuponer que necesariamente todos estos documentos responden a ciertos criterios y necesariamente deben ser agrupados como palabra de Dios. Me parece que eso es presuponer el documento como palabra de Dios. Yo los tengo que analizar por separado. Pero fíjate el comentario que me hace Santiago, me dice yo no conozco ninguna persona que haya leído Tercera de Juan que se haya convertido, que haya tenido un nuevo nacimiento. ¿O qué? Quizá usted no, pero otra persona sí. Puede ser, por eso dije que era un terreno difícil de discutir obviamente, pero me hace raro por el contenido del mensaje que Tercera de Juan te lleva a los pies de Cristo. Tengo que ser honesto. ¿Por qué no? Por ejemplo, Tercera de Juan capítulo, Tercera de Juan versículo 11. Amado, no limiten lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirles pero no quiero escribirles con tinta y pluma porque espero verte en breve y hablaremos en cara a cara. Si esas palabras no son suficientes para determinar a mí de que Juan tenía un amor expresivo para esas personas y que eso llegue a uno el conocimiento que diga por esto sabéis que son mis discípulos en que os amáis los unos a los otros. Yo creo que el Espíritu Santo puede tomar cualquier palabra cualquier palabra es más el artículo él y hacer que una persona se convierta. Bueno, no, está bien. Si lo llevamos a ese a ese punto se termina la discusión. O sea, porque el Espíritu Santo utiliza la palabra mesa para convertir a una persona y bueno, ahí ya me parece que ya no podemos discutir. Ahora, es indudable el amor de Juan por esa comunidad a la que se estaba dirigiendo pero reitero eso no parece ser suficiente o al menos para mí no parece ser suficiente y no parece cumplir con estos estándares que estaba presentando que era comunicar doctrina y fe, ¿no? Sinceramente esto no me parece que sea así. Bueno, y el amor ¿pertenece al grupo de doctrina de la fe? Sí, obvio pero cada vez que se hable de amor no necesariamente eso está inspirado. Santiago que habla tercera de Juan Está bien pero cada vez que alguien habla de amor no necesariamente indica de que ese documento haya sido inspirado no tiene que ver una cosa con la otra. Pero no estamos hablando de otros documentos pero si Juan estamos hablando de estos documentos Santiago Pero está bien pero si Juan le escribe a su tía tía te amo en el amor de Dios ese documento ¿está inspirado esa carta? ¿está inspirada? Evidentemente no no está inspirada Esa carta no se circuló en la iglesia Santiago volvemos no me puedes dejar una silla con una sola pata No, está bien pero a mí me parece reitero un testimonio de amor de una persona hacia una comunidad no me parece suficiente testimonio para sostener de que la Biblia de que ese documento está inspirado por Dios y si no lo tenemos No estamos hablando de cualquier documento estamos hablando de este documento en específico Pero este documento en especial es especial porque se presupone de que es inspirado por Dios Pero volvemos de nuevo Santiago estamos dando círculo ¿Por qué es inspirado por Dios? Porque es por una persona que fue escogida de parte del mismo Dios que la iglesia lo entiende como doctrina de fe y que no contradice ninguno otro de los conceptos que tenemos en la Biblia Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Personalmente no me parece suficiente Creo que reitero y para que no se malinterprete yo creo que el Nuevo Testamento es palabra de Dios No lo pondría en tela de juicio jamás pero no me parecen buenos los argumentos Tengo que ser honesto no me parecen objetivos o sea me parece que hay una presuposición y hasta se cae en la circularidad No, no No me parece que sea así Ya hemos probado que no pero una cosa es No, no hemos probado que no Una cosa es que yo pueda dar evidencia y pueda presentar un caso cumulativo de todos estos conceptos y otra cosa es la aceptación de esa información Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes Puede ser que usted no lo acepte y eso se respeta pero no puede decir que no se ha presentado evidencia Sí, no, no está bien está bien, está bien vamos a vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí está bien más no podemos avanzar quizás sea yo quien tenga que reflexionar un poquito más al respecto Tenemos que nuevamente es toda la escritura es inspirada por Dios definamos entonces qué es escritura el testimonio de la Biblia nos deja de estar intereses y entonces vamos a ver en el otro caso como la vivo quiénes los escribieron estos hombres fueron meramente hombres cuando se escribe escribieron específicamente bajo un concepto vuelvo y digo yo me amparo a un caso acumulativo de todas estas evidencias y creo que son más que suficientes para presentar verdaderamente un peso acumulativo de una inspiración del Nuevo Testamento por lo menos en lo que tenemos hasta el momento en estos documentos Está bien está bien me parece fantástico me parece me parece válido Oye y en eso estamos pero estamos a la disposición Santiago siempre es bueno conversar contigo Igualmente porque siempre eres muy respetuoso y podemos tener diferencias de pensamiento pero en esto yo creo que el pueblo se edifica porque también debe haber siempre una tesis y una antítesis porque el proceso de adoración se lleva a cabo por medio de la inquisición la búsqueda de la verdad y en ese sentido pues admiro mucho el trabajo que estás haciendo y te agradezco el tiempo en el canal en esta mañana Le mando un abrazo enorme Manuel que tenga muy buen día Dios te bendiga chau chau